Bueno, acá estamos con la escuba 200, vamos a ver qué tal se porta un camino de tierra y está bastante pasable el caminito de tierra, probando la escuda y bueno vamos a ver si cumple con las expectativas que tengo y vemos a ver qué tal funciona, esperemos que cumple todas las expectativas porque he visto bastante videos y realmente todos están hablando muy a favor sobre esta maquinita. Ahí vamos. Probándolo un poquito, espero que el sonido se escuche bien y espero que el viento no sea muy desfavorable para este video. Ahí vamos. 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver si les gusta este lugar. Hay uno, para andar en moto está lindo. Está cerca, en la zona que hay, está lindo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!